Carlos, ¿qué ha pasado con el UBank? Bueno, el proceso de UBank es muy particular porque ha estado cerrado siempre en un hermetismo que no entendemos de la autoridad. Recuerda que es un banco que en el 2022 se le pidió un aumento de una reposición de capital de 2 millones de dólares y un año y medio después, ahorita un año un poco más, se le pide que aumente a 10 millones. Se le han vencido todos los plazos, no pudieron con eso, con siempre la misma historia de decir que tienen problemas, que hay un interesado, cualquier cosa de este tipo usual en las argumentaciones de descargo de los banqueros, pero el hecho cierto es que no se cumplió. Hemos notado gran preocupación en todos los afectados, por supuesto, y hemos notado algo, Roberto, que llama la atención, que es el hecho que el propietario del UBank actual ha recibido una demanda que ya ha quedado firme, creo que tenga otra apelación jurídica en Panamá, en el cual le obliga a pagar 2.3 millones de dólares o un monto aproximado por la compra inicial. ¿Qué ocurre con ese caso? Además, como tú bien sabes, el procedimiento administrativo, la actuación administrativa de cualquier país, más en día, en estos días, como ustedes también saben, en el cual ha tendido por una serie de circunstancias, no ven en el caso de que haya una mayor participación ciudadana en los hechos públicos, pero, por otro lado, también una exigencia y una obligación de la función pública de cumplir con lo que se denomina el principio de transparencia, es decir, decirle a la ciudadanía, y en este caso a los afectados más en materia financiera, qué viene ocurriendo. Ahí nada se sabe, salvo unas declaraciones de la licenciada Sequeira, que es la comisionada, pues la que en Venezuela sería similar al superintendente de banco, pues dio declaración a la presa diciendo que estaba en conversaciones para el entendimiento con los accionistas de Yuban para aquella figura, para realizar una figura de una liquidación amigable. Me gustaría, ya que mencionas la liquidación amigable, explicar por qué la liquidación amigable es por la totalidad de los depósitos, de los adveres, y no así cuando llegas al procedimiento de quiebra. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que en el desarrollo de esto hay una similitud muy, muy particular con el tema de Nodos, entonces vamos a tratar de sacar ese paralelismo y la importancia de por qué debe cobrarse todo. Cierto, es muy acertada tu pregunta, Roberto, porque en el caso de Nodos Bank, para que no hayan escuchado nunca sobre el Nodos Bank, es otro caso que se repite de capital, gerencia venezolana, clientela venezolana, y por supuesto el desastre venezolano, pero trasladado para allá. Es decir, hay que siempre marcar diferencia entre la banca eficiente, honesta y necesaria a otro tipo de banco que termina en unas actuaciones que están muy, muy, muy reñidas con lo que es la responsabilidad, inclusive penal, de cada uno de ellos. Pero ese es otro punto. Estamos ahorita en el punto concreto de que la autoridad de Puerto Rico, insistimos, no ha sido lo suficientemente transparente ni oportuna en sus gestiones. En el caso del Nodos Bank, que repetimos, otro caso que conocemos a plenitud, no han decidido qué hacer con lo que nosotros habíamos sugerido desde hace ya más de un año en que se estableciera el levantamiento del velo corporativo. Y todo esto parte por un inicio de una liquidación acordada que tenemos muy mala experiencia en ese sentido. Aquí, en UBAN, lo que se habla, lo que se informa por prensa, nunca por la autoridad, es que ya están entendiéndose en una liquidación amigable. Queremos precisar, la liquidación es amigable, tiene que partir de una cifra cierta que se nota, obviamente, en un documento conocido como balance de liquidación. Ese corte de cuenta, esa radiografía, señala que los señores tienen que tener más activos que pasivos. Si no es así, no hay posibilidad de que haya una liquidación amigable. Es decir, señores banqueros, ustedes se cansaron, no quieren seguir. Si es el banquero, tiene todo el derecho, pero eso sí, me devuelves todos y cada uno de las divisas que te hayan entregado para que tú constituya la fiducia y el cumplimiento y protección de esos recursos. Ahora explícame algo, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? Nosotros, justamente, ante este silencio, conociendo la sentencia que hay en Panamá que exige, como hemos dicho, el pago a los vendedores o a quien vendió la licencia y el banco a los señores de liquid, pues que tienen que pagarle por ellos dos millones trescientos, pero si por el otro lado están exigiendo diez millones, usted no cumplió en el plazo, no consiguió en los socios, etcétera, es obvio que va a pasar. Pero, ojo, el organismo tiene que tener transparencia. De los banqueros no esperamos nada, sino que espero que salgan de la oscuridad. Cerraron la página web, no contestan correos, no contestan llamadas y quienes sean afectados por este banco, orgánicense, reclamen. Nosotros estamos ya en eso. Nosotros estamos ya trabajando en ese sentido y estamos apuntando a la autoridad. De los banqueros no esperamos nada. A la autoridad. Y la autoridad tiene que hacer todo basado en el principio de transparencia y oportuna resolución. Son las normas. Ellos mismos han sacado normas en ese sentido y se lo exigimos que lo vayan a cumplir. Nosotros seguimos en esto. Así es. Y ponemos a disposición de todos este correo que hemos dispuesto para estos casos. No solamente el de Yuan que ya hemos recibido, también el de Nodus que ya estamos ahí. Y hay otro que es el de TVB que también hemos hablado un poco de él, pero como que ya está llegando la oportunidad de hacer un caso específico sobre ese tema. Así es. En su momento lo haremos. Hasta luego. Saludos. Saludos. Saludos.